¡Suscríbete al canal! Se viene un tema súper importante que es la próxima elección del gabinete de Michelle Bachelet. ¿Cuáles son las proyecciones, los nombres que están sonando más? Pasa harto en estos temas que nombre que suene, nombre que desaparece o que salen a desmentir de inmediato las figuras involucradas. ¿Por qué? Porque está muy sensible el tema. Es una decisión que debe tomar finalmente que está en manos de la presidenta electa Michelle Bachelet. Lo hemos conversado en otras oportunidades también en esta plataforma. El hermetismo del bacheletismo es casi una constante en lo que ha trabajado tanto la campaña presidencial como con Michelle Bachelet como presidenta electa. De hecho hay un grupo muy acotado hoy día trabajando en la sede de Tehualda, donde está Rodrigo Peñalillo, Alberto Arenas, Michelle Bachelet, Paula Wecker. Muy pocas personas las que hoy día están al tanto de las decisiones que se van a tomar en los próximos días. Pero claro, suena el nombre, hay varios sobre la mesa y de inmediato empiezan a pesar las fuerzas políticas que se van a ver en la conformación de este gabinete. Sobre todo lo que pase con el comité político, este gabinete que está en la moneda, los ministros políticos. Ahí hay distintas versiones, hay quienes han dicho, por ejemplo, que el PPD ha puesto como una de sus cartas fuertes a Nicolás de Izaguirre. Se supo también que el Partido Socialista nombró dentro de sus posibles ministeriables a Camilo Escalona. También suena Alberto Arenas, la democracia cristiana tiene intenciones con que Jorge Burgos o Javier Ablanco estén en este comité político. Nombres que están hoy día sobre la mesa que, como te decía, a medida que salen se desmienten de inmediato o se trata de esconder esta información para también tener este factor sorpresa cuando Michelle Bachelet dé a conocer formalmente su gabinete. Ella misma se autoimpuso a una fecha que al parecer por estos días está dudando si se podría concretar. Cuando estuvo el otro día en la moneda con el presidente Piñera para analizar, entre otras cosas, el impacto del fallo de la Haya, que se va a conocer el 27 de este mes, la propia Michelle Bachelet dijo que antes de esa fecha, idealmente, la idea es conocer el gabinete. Factores que podrían demorar esto, uno, obviamente, la decisión, la definición de quiénes van a ser los que integren el gabinete de Bachelet, pero también esta intención de no solo nombrar a los ministros, sino que también a los subsecretarios, a los intendentes y quizás también a los gobernadores. Bastante trabajo. Mucha pega que está habiendo la nueva mayoría, que como te decía, está finalmente en manos de Michelle Bachelet, pero que los partidos también están poniendo mucho ojo. Se juega mucho quién es finalmente, cómo van a quedar las fuerzas políticas de la nueva mayoría representada en este gabinete. Estamos a pocos días de saberlo y también se viene una semana clave próximamente porque estamos a puertas del fallo de la Haya. Ahora bien, ¿cómo es este proceso? Ya han salido reuniones y han surgido unos dimes y diretes al respecto. ¿Cuál es la proyección y el panorama en donde nos enfrentamos para este caso? Lo ha tratado de decir en todos los tonos el presidente Sebastián Piñera, en todas las entrevistas que ha dado y en sus participaciones públicas. Este es un tema de Estado y como tema de Estado, todos los sectores políticos, todos los sectores sociales deben estar atrás de una misma línea. Pero hay muchos rumores, también como en el gabinete, muchas cosas que finalmente se van a saber cuando se conozca el fallo. Pero hay muchos rumores, mucho ambiente exitista en Perú que podría hablar de un posible triunfo de Perú en la definición de la Haya. Recordemos que Chile tiene poco que ganar, más bien tiene que mantener su postura inicial porque es Perú quien demanda a nuestro país. Piñera, como te lo decía, ha tratado de mantener esta idea de una política de Estado, pero hay figuras de la nueva mayoría que ya han salido a criticarlo. O al menos a sentar precedentes de lo que podría ocurrir más adelante. Por ejemplo, el presidente del PP, Jaime Quintana, dijo el fin de semana que un resultado adverso es de exclusiva responsabilidad de Sebastián Piñera. Quizás desmarcándose un poquito de esta idea de fijar una postura común de país. Recordemos que el presidente Piñera se juntó con Michel Bachelet en los días previos para analizar este tema, entre otras cosas. También lo hizo con los expresidentes Eduardo Frey, Ricardo Lagos y Patricio Elwin. Este lunes también estuvo reunido con todos los presidentes de los partidos políticos y los miembros de todas las comisiones de relaciones sectarias, o sea, de la Cámara y del Senado. La idea es dar esta señal de unidad, de que el fallo se va a enfrentar cuál sea el resultado en conjunto. De hecho, ya se están programando reuniones para el post-fallo, para el post-27 de enero. Ya el 28 de enero el canciller se reunirá con los presidentes de los partidos políticos para analizar más en profundidad lo que ocurra. ¿Pero es una decisión apelable hablando de estas reuniones post-fallo, digamos? No es apelable. El Tribunal Internacional de la Haya es el límite, el tope, quien finalmente tiene la última palabra. Por eso quizás este temor de lo que pueda ocurrir o esta sensación un poco de incertidumbre de cómo va a quedar finalmente el límite marítimo entre Chile y Perú. No hay a quién apelar. Solamente, lo ha dicho también el presidente Piñera y todas las figuras, el fallo se va a acatar. Pero hay que definir de qué forma se va a acatar. Si esto va a ser inmediato, si se va a trabajar con Perú, un posible cambio en los límites marítimos. Eso es lo que hoy día hay que definir. Y tanto en Perú como en Chile se ha tratado de mantener una cierta línea de tranquilidad, de amabilidad entre ambos países. Pero también hay ambientes que hay personas que exacerban el ambiente en Perú. El fin de semana, por ejemplo, el expresidente Alan García puso en su cuenta de Twitter un llamado a poner las banderas del día del fallo en Perú. Lo que igual genera un poquito de ruido y refleja un poco este ánimo exitista que hay en Perú. Perfecto. Entonces va a ser un tema sumamente importante que va a estar en nuestra agenda, en nuestro diario, en todas nuestras plataformas. Estaremos tocando este tema fundamental para el país. Pero por último, para ir cerrando este pulso político de hoy, sabemos que el movimiento Amplitud va a oficializar su renuncia al CERVEL. Y en el fondo la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo queda entonces el Partido de Renovación Nacional? ¿Cuáles son las proyecciones para ellos? Esta crisis interna de la que tanto hablamos. Exacto. Al mediodía, este lunes, finalmente Joaquín Godoy, Carla Rubilar y Pedro Ebrón oficializan su renuncia al servicio electoral. Se salen de Renovación Nacional ya formalmente como lo habían anticipado. Harto ruido ha generado esto en Renovación Nacional. Estamos a puertas del Consejo Nacional de RN, que será el próximo sábado, donde finalmente se van a definir varias posturas. ¿Cómo quedan, lo que tú me preguntas, finalmente, sin estas tres figuras que pueden ser diputados, quizás menores, pero en lugares donde RN no había tenido antes representación? Son comunas particularmente populares, donde Carla Rubilar, Pedro Ebrón y Joaquín Godoy son hoy día diputados. Para RN efectivamente es un golpe. Y también genera bastante ruido, porque estas tres figuras son del lote del equipo, por ejemplo, quien hoy día es vicepresidente del partido, Cristian Monquevel, y quien apuesta a ser presidente de Renovación Nacional. Muchos dicen que le quitaron el piso a Monquevel para seguir en este camino. Eso lo vamos a ver de cómo se puede dar esto en el Consejo del próximo sábado. La elección ya es el primer trimestre del próximo año, o sea, de este año, perdón, de 2014. Pero efectivamente hay ciertas dudas de cómo se va a poder enfrentar el liderazgo de RN sin estas figuras. Uno, porque Cristian Monquevel, como te decía, puede quedar algo deslegitimado con la ausencia de estos tres diputados. Porque también, por ejemplo, lo que pasa con Andrés Alamán, nadie podría negar que es una de las figuras más importantes del partido, candidato presidencial en la pasada elección, y que más allá de tener o no la presidencia él del partido, es una de las figuras que va a liderar a RN y va a liderar a la oposición durante lo que venga en los próximos años. Tanto Joaquín Godoy como Pedro Ebrón fueron de su círculo cercano, de su círculo de hierro en la elección primaria. Hoy día ellos no se sienten representados por Andrés Alamán. Entonces, evidentemente que esto abre o deja a la luz muchas de las dudas o de las diferencias que había en RN. Hoy día están públicas y hoy día hay que ver cómo ellos son capaces de resolverlo. ¿Qué va a hacer Carlos Larraín? También lo que viene, cómo va a enfrentar este segundo escenario de renovación nacional con él también fuera de la presidencia del partido. Todo eso va a pasar el sábado, pero mientras tanto Amplitud lo que está buscando es dar señales potentes de que están creciendo y que este movimiento no va a morir en los próximos días, sino que al contrario están buscando tender puentes con figuras de renovación nacional. Ya preparan, por ejemplo, una gira nacional para dar a conocer su movimiento y captar a estos desencantados que están hoy día con el partido y que podrían eventualmente sumarse a su proyecto. ¿Se podrían desencadenar próximas renuncias? ¿Cuál efecto dominó? Eso está, en veremos también. Hay muchos ministros, por ejemplo, que han manifestado su interés de dejar renovación nacional de su descontento con la actual dirección de Carlos Larraín, con la figura de Andrés Alamán, que ha sido bastante crítico al gobierno de Sebastián Piñera, entre ellos la vocera Cecilia Pérez, el ministro de Desarrollo Social Bruno Baranda, Rodrigo Hintz-Peterson, varias las figuras que mantienen como, en veremos qué va a pasar con su definición. Esto no quiere decir que ellos se van a sumar a Amplitud. No, por supuesto. Pero podría, sí, desencadenarse un número más grande de renuncias, lo que para ARN sería complejo. Ahora hay otras figuras que dicen, ampliemos mejor el espectro de figuras de la derecha chilena desde distintos frentes y trabajemos en conjunto con distintas miradas. Vamos a ver cómo se concreta esto y cómo se sigue viendo la derecha chilena hoy día como oposición. Así es, Rodrigo. Un análisis completísimo de todo lo que está aconteciendo en el mundo político del país. Muchas gracias por este programa. Gracias a ti, Anto. Nos vemos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.